En la depresión momposina, esto es en Achí, Bolívar, un bello municipio cuya cabecera está ubicada en orillas del río Cauca, Juan Carlos Tobar, denuncia que hay un puente destruido que conecta a siete comunidades. ¿Cómo se encuentran las comunidades incomunicadas? Miren cómo este puente que lleva más de 30 años que lo iniciaron y aún es la hora y todavía no lo han terminado. Aquí el año pasado perdió la vida de un señor casi de 60 años que cayó junto con su hijo de una motocicleta. No puede ser, el señor Juan Carlos tiene toda la razón y buscaremos la ayuda, estaremos ahí pendientes de que resuelvan este caso con un nuevo puente en Achí, en Bolívar. De allí nos vamos para Barbosa, en Antioquia. Miren ustedes, Alejandra Martínez denuncia que compró dos tiquetes de bus para ir de Barbosa a Bucaramanga y le tocó viajar en el suelo del vehículo. Niños, acá en el bus de Concord, niños, ahí todos pagaron su pasaje porque es que acá nadie va gratis. Acá nadie va gratis, acá nosotros no somos animales como para que nos lleven así. ¿Qué pasa conmigo? Me está fastidiando con la luz, señora. No, ¿cómo se le ocurre? O sea, ¿usted por qué no le dijo? No, señor, yo no lo llevo. Es que yo no voy a saber. ¿Usted por qué? No, usted no lo dijo. ¿Por eso? Por eso, señor, porque dijeron ahí en la salida de Barbosa está. Tenemos el nombre de la empresa y estamos insistiendo para una respuesta de ellos, a ver qué está pasando allí en esa empresa de transporte. De Antioquia nos vamos ahora para Búgala Grande, un bello municipio del Valle del Cauca. Jesús Ceballos denuncia que un puente está en obra negra y no adelantan trabajos. ¿Cómo va la consecución de esto? Que esto no tiene al revés de nada. La verdad, vemos que esto no avanza para nada, absolutamente para nada. Esto parece ser que simplemente fueran pasos de agua tibia para que se le creara a la comunidad de que sí va a haber puente. Eso es en Búgala Grande. En el Casanoticias le hacemos seguimiento a todas sus denuncias. En días anteriores publicamos un caso sobre la tala de árboles en Valledupar. El director de Corpo Cesar se compromete con este caso. Efectivamente se encuentran tres frentes haciendo poda en el municipio de Valledupar, Hacer Urbano, Electric Caribe y el municipio de Valledupar. Corpo Cesar está acompañando a cada una de estas intervenciones. Le estamos exigiendo a cada uno de estos podadores que nos hagan poda de copa porque los árboles están creciendo demasiado y se nos vuelven inestables. Poda de copa, pero no poda de todo el árbol. Así que seguiremos muy pendientes de esta situación para que no se pode todo el arbusto. Envíe el video con su denuncia por WhatsApp a esta línea 329 95 48 54. En el Casanoticias el reportero es usted y recuerde un consejo, no se quede callado. Denuncia.